La mañana de este lunes, aproximadamente a las 10 horas, se registró un asalto a una patrulla de la Policía Auxiliar de Puebla, en la cual se trasladaban dos elementos y el pagador del programa Oportunidades. Era un Dodge Actitude que lo interceptaron dos sujetos armados de nombre Ismael Ramírez y Efraín Cruz, de 16 y 20 años respectivamente, a la altura de Cruz Blanca, en el municipio de Xochitlán de Vicente Suárez. Salvador Vega, comandante de Xochitlán, se dirigía a Zacapuaxla a una comisión junto con el secretario general del ayuntamiento, Everardo Alvarado Reyes, quienes encontraron a la patrulla estacionada en el punto antes mencionado, lo que les pareció algo sospechoso. Pero veo uno de ellos, un chino y un delgado él, pues, o sea, me quedé con las dudas. ¿Se subieron a la patrulla? Se subió, y él, un delgado él, ya estaba en la patrulla, y el otro, el chino, estaba abajo de la cartera como a dos metros. Se salió, se metió en el alambre, ya, este, salió, pues, que espejé, bueno, que algo está pasando. Le seguí, como a cien metros, como a cien, dos cien metros en adelante, le puse señal que se adelantara la patrulla. Pues, sentí algo, ¿no?, que algo está pasando, porque nunca había yo visto así, ¿no?, y, este, se adelantó. Ya llegando a Zacapuaxla, se meten, la primera entrada de equipa ya subiendo. Pues, pensé, hasta eso, pensé, pues, a lo mejor no hay ningún problema, ya se metían en el municipio, pero van dos sospechosos atrás, sospechosos, ¿no?, luego se da cuenta uno que son sospechosos. Y los encuentro, pero pensé, hay algo en esto, pues, son cuatro, de hecho, nunca vienen cuatro, nomás uno viene un pagador atrás, y dos adelante los elementos. Y es el momento que me lo atravesó la patrulla, mi patrulla lo atravesé, hay algo ahí. Y me bajo la patrulla, me acerco, su patrulla de ellos, patrón, ¿qué pasó? Ellos, no, nada, patrón, nada, nada, como ante nada, ah, bueno. Este, ¿y esos chavos qué pasó? No, este, ya me contesta el chino, que lo tenemos acá en la comandancia. Este, no, pues, tenemos un paciente a Zacapuaxla, vamos a ver rápido, nosotros somos el pagador. Ah, bueno, pero, ¿qué pasa? Pues, ya vi que trae un guante, un flaco él, trae guantes, y veo sus botas están llenos de lodo, me asomo en la puerta. En ese momento abro la puerta, pues, luego lo pesqué, porque veo que está lleno de lodo, esto y algo. Ya que veo cuando lo alza la mano, un chino él, que lo tengo todavía aquí en la comandancia, ya con la pistola 38 especial. Y al otro, pues, se dejó, no, saco a mis esposas, que los poso a la, a la derecha, a la izquierda, sí, a la izquierda los posé. Pues, es cuando me dice, ¿sabes qué? Ni te muevas. Ya la pistola, ya me apuntó con la 38 especial, y un 22 a la mano, a la izquierda, o sea, que de las dos manos tenía el arma. Y a este, tenía el arma la 22, pues, ya no hice nada. Lo que me dijeron los, este, los auxiliares, los que traían el recurso. ¿Sabes qué, comandante? No hagas nada. Ya no estamos bien amenazados, no hagas nada. ¿Lo encañonaron a usted, los asaltaron? Sí, lo encañonaron, y hacia la cabeza. ¿Le apuntaron en la cabeza? En la cabeza, entonces me dijeron, pues, hasta una, sí, me defendí, ¿no? Cuando me apuntó en la cabeza, la pistola, que lo, agarro el cañón de la pistola, lo brazo, lo agarro el cañón. Yo pensé que iba a disparar, no disparó. Entonces, el otro, lo tengo esposado, lo agarré a la esposa, hasta donde le voy a esposar el otro brazo, el otro mano. Entonces, ahí cuando me dijeron, no, vámonos, ya que dice, vámonos, ya nos cargó, la palabra dice, ya nos cargó la chingada aquí, vámonos, vámonos, pero vámonos, dijeron los asaltantes, le dijeron al conductor de la patrulla que llevaban ellos, un coche de ellos. Entonces, me dice, vamos, comandante, vámonos, ya, ya, súbate, lo vamos a dejar acá arriba, vámonos, vámonos. No, comandante, este, le digo, ya, no, no hay problema, mire, ya lo tengo la pistola, ya, usted tranquilo, o sea, y no hicieron nada ellos, no sé cómo está, no sé cómo a lo mejor estaban muy nerviosos, no sé. La cosa es que iban asustados también ellos. Uno de ellos, o sea, el conductor, es el que le habían quitado la pistola, y su piloto traía su pistola. En ese momento yo lo agarré al cañón, pues ya no pude hacer nada, cuando ya me enseñan la 22, con la izquierda. Entonces, cuando le dijo, dice, quítelo la pistola, me chispa la pistola al otro, pues ya con dos armas ya no pudo hacer nada. Pues con eso era seguro que me iban a matar, de seguro. Te van a matar, me dice el conductor del cochecillo, o la patrulla más bien, la patrulla de ellos. Te van a matar, mejor déjalos, comandante, déjalos, que se vayan, que se llevan el recurso, déjalos. Pues no, patrón, es que ya lo tengo la mano, la pistola, el del cañón de la pistola, a los dos ya. Pues ya no pude hacer nada. Ya cuando me dicen, si vas a seguir chingando, aquí te va a cargar, madre, en pocas palabras. ¿Quién le dijo eso? ¿El chino? El chino, fue el chino que me dijo, aquí te va a cargar tu madre, aquí se te va a acabar tu corrido. Bueno, pero pues, aún le seguí, le seguí, le seguí. A forzagueando, a forzagueando, yo pensé que me iban a apoyar ellos. Le dije, párate patrón, párate, métate aquí, 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 métate. Pues son dos ellos, nosotros ya somos tres. Entonces mi patrulla lo abandoné. Lo que es, este, en el día, en el mojonero, se llama así, mojonero, contra San Rafael y Zotekpan. Ahí lo dejé a mi patrulla medio carril junto con, este, el secretario. De hecho, iba yo el secretario conmigo a Zacapuasla. Entonces ahí lo dejé. Ya cuando fue que empezó, empezó, este, el secretario de mi comando, que empezó a pedir apoyo aquí a la comandancia, que me auxiliaron porque ya me subieron igual a la patrulla, más bien ya, no sé, en lugar. Los policías municipales peinaron la zona logrando detener a Efraín Cruz Sánchez, de 20 años de edad y vecino, de Plan de Arroyo Veracruz, quien tenía en su poder la maleta color azul marino con el dinero robado. Aunque el monto no se precisó, se estima que rebase el millón de pesos, pues era para pagar a cerca de 1.500 titulares de Xochitlán de Vicente Suárez. ¿Quién te dijo que tenían dinero? ¿Quién te dijo que tenían dinero a la camioneta? Allá donde estoy, también pagan.